El prota que manipula a sus compañeros para ser el número 1 En un instituto de élite se reúnen los estudiantes más talentosos de Japón Cada uno de ellos guarda un secreto Y el peor de todos es aquel que los manipula sin ningún remordimiento ¿Quién de todos estos estudiantes será? Todo comienza en un tranquilo viaje de autobús Un muchacho muy fachero se encuentra reflexionando sobre la vida Hasta que es interrumpido por la discusión de dos estudiantes que pelean Ya que uno de estos es muy mamón y no quiere cederle su asiento a una anciana Este le argumenta que hay más pasajeros en el autobús Y él no es el único que puede dar su silla A lo que vemos que hay otros estudiantes que tampoco se levantan los hijos de fruta Pero el muy pavoso es el que estaba sentado en el asiento reservado Luego descubrimos que todos los estudiantes del autobús pertenecían a una misma escuela Se trata de la Preparatoria Metropolitana de Educación Avanzada Una institución establecida por el gobierno japonés para educar jóvenes formados con los más altos estándares Él es nuestro prota Ayer no cogí Tú nunca coges, pendejo Pero en serio haces su nombre Ah, no, espera A ver, déjame ver bien Ayano Koji Kiyotaka Vi que te me quedaste viendo en el autobús ¿Por qué? Buenas tío, buenas tardes Estamos de día, pendejo Perdón Y esta tipo de acá es Susune Hirokita Una revienta pelotas que le gusta estar todo el tiempo sola Una vez más en el salón los estudiantes de nuevo ingreso se presentan Y descubrimos el nombre de la chica que pidió el asiento para la anciana Kikyo Kushida Una morra buena onda que quiere ser amiga de todos Y es muy, pero muy amable Nuestro prota se presenta sin mucho ánimo Diciendo que es un bueno para nada Y pues a nadie le llama la atención Pues, soy Kiyotaka Yanokoji Gusto en conocerlos a todos Faltando pocos por presentarse Entra la profesora que estará a su cargo Sae Chabashira Santa madre del señor ¿De dónde sacan a estas maestras? La mía tenía verrugas Lo peor es que usaba minifaldas Y cada que se le caía algo se lo levantaba No por educación Sino porque no quería verle a sus nalas Todas arrugadas Y traumarme Cosa que sí terminó pasando La vieja sabrosa de inmediato empieza a explicarle las reglas de clase Y de la escuela Resulta que el lugar está diseñado para que los estudiantes permanezcan allí Permanentemente hasta su graduación Allí pueden encontrar desde cafeterías hasta entretenimiento De modo que allí pueden estar cómodos sin tener que salir al exterior A cada estudiante se le entregan 100.000 puntos a cada mes Con ello pueden solventar sus necesidades Desde sus implementos de aseo hasta ropa y calzado Cada punto equivale a un yen Cosa que sorprende a todos Pues es una cantidad inauditamente grande para un estudiante Qué suertudos que son Y yo teniendo que colarme al transporte para poder ir a la U En definitiva Dios tiene sus favoritos Hola Oni carnales Dian y mongolen ¿Cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de Classroom of the Elite En unos minutos Estos dos se sentarán juntos Y esta culaca que como ya dije no le gusta la compañía de los demás Y se la pasa diciendo que no quiere sentarse junto con nuestro brota Que es desagradable y esas cosas Un día mi perro me dijo eso y tuve que dormirlo Ella estaba comprando productos muy baratos Y dice que no necesita de unos más caros Kiotaka empieza a sospechar porque el apellido de su compañera es el mismo que el del presidente Pero ella es de pocas palabras y sale del lugar En clases los estudiantes hacen lo que les dé la gana Y van gastando sus puntos sin pensar En distintas pendejas Si por si eso no fuera suficiente Están de huevones Unos se duermen Otros están en su celular Básicamente no le prestan atención a la maestra ¿Es posible no prestarle atención a esta mamacita? En eso la amigable Kushida le pide al brota que por favor le lleve a Suzune hasta la cafetería A donde va ella regularmente Puesto que ya han pasado varios días de clase y aún no son amigos Cosa que la tiene muy preocupada Esta tipa tiene sus métodos para pedir las cosas Dos grandes razones con las cuales es imposible decirle que no Kushida quiere ser amiga de todo el mundo Y le pide ayuda a nuestro brota Pero la muy p***a no le pidió ser su amiga O sea quiere ser la amiga de todos menos de nuestro muchacho Ándate a la b***a Ayer no cogí cumple su objetivo Y ya en la cafetería son abordados por Kikyo Quien le pide a la chica solitaria que sea su amiga Pero como era de esperarse esta se niega y se va del lugar Dejándoles en claro que no necesita amigos Ya que ha estado mucho tiempo sola Y ya está acostumbrada El día de repartir los puntos llega Y todos se dan cuenta de que no recibieron nada Uno de los estudiantes le reclama a la profesora Y ella les dice que son unos estúpidos ingenuos Ya que no preguntaron y además hacían lo que querían en clases Retrasos, ausencias, conversaciones y uso de celulares Por lo que ella consideró que no merecían puntos Ya que en la escuela se juzga a sus estudiantes a partir de sus méritos Y lo que la clase merecía era un castigo El sistema S es una evaluación a los estudiantes Dándoles un valor numérico Siendo la clase A la mejor de todas Y la clase D es donde están reunidos los más pendejos de todos Los defectuosos Teniendo la gran cantidad de 0 puntos En esta clase está nuestro prota Resulta que cada clase empezaba con 1000 puntos Por lo que cada punto representaría 100 puntos En la cuenta del estudiante al final del mes La clase D había agotado todos sus puntos Ya que eran unos pendejos Y ahora tendrían que partirse el culo Tratando de recuperarlos en los siguientes exámenes Para volver a tener dinero Tendrían que superar a la clase C Y así tendrían mérito para seguir en la escuela Si alguien reprueba en los siguientes exámenes Sería expulsado inmediatamente Más adelante en la clase de natación Nuestro prota se da cuenta de que fracasó en hacer amigos Ya que está sentado reflexionando Y mirándole la sopa y sa kushida Pero no lo culpo Miren nada más ese par de Perdón Es que la calidad del anime es muy buena Kyokata y Suzune empiezan a hablar de lo que sucedió Lo peor de todo es que todos los estudiantes de la clase D Están de huevos en la piscina Y los únicos que piensan en qué deben de hacer Son estos dos Ellos tienen que llegar a la clase A Para poder lograr sus objetivos Como un buen trabajo o una buena universidad A él no A él le chupa un huevo Mientras tanto El representante del consejo escolar Se encontraba espiando a la clase D A la par que felicitaba a los líderes de la clase A Por obtener tantos puntos Ya en clase S Todos están lamentando por haberse gastado todos sus puntos Esta piscina sorprendentemente invita a almorzar a nuestro muchacho Muy sospechoso Es más le dice que ordenen lo que quiera Y al muy piscinajo se ordenó un menú especial Resulta que Suzune quiere el apoyo de Kyotaka Y ahora como le dio comida No podrá negarse Ya comiste Ahora eres mío perro Tamare debí de pedirle el delicioso Toma mi número Más te vale que me contestes El primer teléfono de una chica Y es para usarme Qué bonita es mi vida Bueno, qué es lo que quería esta c*** Ellos deben de hacer algo para ganar puntos Es por eso que deciden armar un grupo de estudio Para pasar la prueba Pero tres de los estudiantes que tenían malas calificaciones Se niegan a unirse Y deciden ir a cada uno por su cuenta Lo que tiene que hacer nuestro muchacho Es llevar a estos tres p****** Al grupo de estudio que ella va a crear Ya que su intención es llegar a la clase A Si ellos desaprueban No podrá lograrlo Kyotaka se dirige hacia sus compañeros Pero los tres lo rechazan rápidamente Por lo que piensa en pedirle ayuda a Kikyo ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, hola Oye ¿Qué es ese ruido? Tú lo pensaste Yo lo pensé Todos lo pensamos No, yo no Fuera de acá Tranquilo puerco Estaba en la ducha Espera, espera Estaba en la ducha Tapen eso Quiero comer hoy día Bueno Kyotaka le pide ayuda Ella acepta siempre y cuando le dejen estudiar con ellos Pero la muy mamona de Susune Por alguna extraña razón No quiere saber nada de esta pechugona Y siempre la rechaza Por lo tanto Tampoco quiere estudiar con ella Aún así La morra sabrosa Ayudará a nuestro prota Y logra una respuesta afirmativa De los tres p********* En menos de un minuto El poder de los pechos señores Nuestro prota Se lo comunica a la ducha Todos se reúnen Sí, la pechugona también ¿Por qué está ahí? No lo sé Pero todo mal sale Ya que Susune Es tan solitaria como hostil Básicamente les dijo incompetentes Cosa que lo son Pero los muy sensibles Se enojan Y terminan yéndose de la biblioteca Kushida le dice Que nadie va a estudiar con ella Si tiene una actitud tan pedante Y que debe de tratar mejor a sus compañeros Pero Susune Sigue pensando Que fue una pérdida de tiempo Y posiblemente Sus compañeros Sean expulsados Por no estar a la altura De los requerimientos de la escuela Pero La chica de grandes atributos Se niega la idea Y dice que pensará en algo Para que toda la clase D Siga hasta el final Esta c***** Sé que c***** Le pasa que ofendió a Kushida Y se va llorando Ya estando en su cuarto Nuestro prota no puede dormir Y decide ir a comprar algo Pero en ese momento Escucha a Susune Hablando con alguien Es entonces Que descubrimos Que el representante Del consejo estudiantil Y ella Son hermanos La c***** Dice que pronto Alcanzará la clase A Pero su hermano Le dice que ella No tiene derecho A aspirar a nada más Y que no debió Haber venido a esta escuela Ella le reclama Que podrá lograr su meta Pero en ese momento Es tomada del brazo Y a punto de ser golpeada Por este desgraciado Pero Es detenido Por Kiotaka Quien le dice Que la suelte En eso Ve que su amiga Entre muchas comillas Amiga Estaba asustada Y era la primera vez Que nuestro muchacho La veía de esta forma El representante Del consejo Trata de darle un golpe Pero este logra esquivarlo Luego le lanza Una patada Que logra esquivar Por muy poco Pasa de la defensiva A la ofensiva Y trata de golpear Al hermano de Suzune A lo que este No tiene otra opción Que retroceder Le pregunta al prota Si practica algo Y este le responde Que estudia piano Y caligrafía Si si como no Y yo soy el campeón mundial De las vencidas De puro pajazo mijo Y se nos dice Que nuestro muchacho Sacó intencionalmente 50 en todos los exámenes Todo para no llamar la atención Ya que así quiere vivir Tranquilamente Aún así dice Que es una mera coincidencia Este desgraciado Se termina yendo Diciéndole a Suzune Que si quiere ascender Debe de luchar Con todas sus fuerzas Tras este pequeño incidente Estos dos hablan Sobre las calificaciones Sospechosas de Kiotaka Este se hace el pe**o Y la c**o Llega a la conclusión De que lo mejor Es que esos tres estudiantes Sean expulsados Para el beneficio del salón Este le dice Que deje de menospreciar A los demás Ya que por esa razón Ahora está En la clase D Oye Antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces Te haré una galletita Ok Dos galletitas Pero por favor Suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar El botoncito rojo De ahí abajo Y listo Finalmente Llega la fecha De los exámenes Y adivina qué Todos estos pe**os Aprobaron todas las áreas Lo más sospechoso Es que obtuvieron Buenas calificaciones Al ver sus notas Asusune le pregunta A Kiotaka Qué demonios hizo Para que estos tres renegados Obtuvieran tan buenas notas Resulta que tres días Antes del examen Nuestro prota Se da a la tarea De convencer a Sudo Ike y Yamaguchi Para que se unan Al grupo de estudio De Kushida Casi todos aceptan Menos Sudo Que está convencido De que el baloncesto Es lo único importante Aunque sabe Que si fracasa En sus exámenes Debe dejar la escuela A esto le sumamos Que unos hijos de fruta De la clase C Lo molestaban Y siempre están burlándose De él Ya que parece Un yakuza falso A la salida De la práctica Susune Otra vez Lo empieza a persuadir Para que estudie Y le entrega Un cuaderno Con los temas principales De los exámenes Esta le dice Que a ambos Les conviene Que él tenga buenas notas A esta orangután Para que siga estudiando Baloncestos Y a esta coda Para ascender A la clase A A toda costa Dos días Antes del examen Kiotaka Invita a Kushida A la cafetería Donde suelen almorzar Los estudiantes Allí se sientan Junto a un estudiante De tercero A quien le piden Las preguntas Del examen De primer año A cambio De diez mil puntos Este se niega Porque quiere Unos treinta mil puntos Pero nuestro prota Se niega Y dice Que no subirá Más su oferta Aquí nuestra Bella Kushida Empieza a negociar Con él Y después De dar ofertas Y contraofertas Decide cerrar El trato En quince mil puntos Luego de obtener Las respuestas A nuestro prota Le dice a Kushida Que reparta copias Un día antes Del examen Ya que de lo contrario Todos se obsesionarían Con memorizar Las preguntas Y eso resultaría En algo sospechoso Pues todos Responderían lo mismo Y la profesora Daría por sentado De que habían hecho Plagio Tal y como Se lo pide Kiotaka La waifu suprema Les da copias A sus amigos Y gracias a eso Todos obtienen Buenas notas Kikyo queda intrigada Ya que nuestro prota No quiere llamar la atención Y además Quiere que la popularidad De la chica Suba Así podrá ganar La confianza Del resto del curso Y el trabajo en equipo Sería más fácil A su vez Básicamente Él hizo todo el trabajo Pero los créditos Serían para la waifu Pechugona Pero No todo es felicidad En la clase D Ya que Sudo Falló sus exámenes Por un punto Y ahora será expulsado La profesora suculenta Dice que respeta Sus esfuerzos Y que al final de la tarde Reportará su expulsión Frente a esto Nuestro prota Decide ir a buscar A la MILF Y le pregunta Si cree que en Japón La sociedad es igualitaria A lo que ella responde Que unos tienen más poder Que otros Es así que Kiotaka Le pide que le venda El punto que le falta Del examen de Sudo La suculenta sensei Se impresiona Por lo tan astuto Que es nuestro muchacho Ya que de cierta forma Esto no está en contra De las reglas Y le pide 10.000 puntos A cambio del punto de Sudo Básicamente Nuestro muchacho Se iba a quedar En la sucia Y cochina calle En ese momento Aparece Suzune Y le dice Que ella también Pagará por el dichoso punto Ya en la noche Se arma la pachanga En el cuarto de Kiotaka La waifu suprema Pregunta Cómo lograron evitar La expulsión de Sudo A lo que Kiotaka Dice una mentira Con la que hace Quedar bien A su amiga solitaria Pero ella Siendo como es Dice que fue Por beneficio propio Y se niega A aceptar Que en verdad Se preocupa Por sus compañeros Una vez acabada La fiesta Kushida le pregunta A nuestro prota Si le gusta Suzune Ya que siempre Están juntos Pero L Le responde que no Que simplemente Son amigos Bueno Compañeros Que siempre Están juntos Esta respuesta Parece no gustarle A la waifu Y se va del lugar Olvidándose su teléfono Por lo que El joven Fachero Va tras ella Y la descubre Pateando una cerca Y hablando mal De Suzune Insultándola De una y mil maneras Si ustedes piensan Que yo soy grosero Soy una Al lado de ella La pechugona Se da cuenta De que nuestro prota Oyó todo Y le dice Que si la delata Les mentirá a todos Y dirá que Este la intentó Violar Poniendo una cara De psicópata Si Esta niña Tiene una doble personalidad Nuestro prota Le responde Que no hay pruebas Pero en ese momento Ella agarra su mano Y la pone en una De Suzupais Prueba suficiente Para ella Ya que tendría Sus huellas Por lo que Le pregunta Si guardará el secreto Y bueno Lo que Pone a nuestro prota Y no le queda De otra Que quedarse en silencio Lo que callamos Los hombres Víctimas de mujeres Agresivas Y encima Locas Ni uno menos Confundido Kiotaka La interroga Sobre quien es Ella en realidad Ya que hace nada Lo amenazaba Con un tono Bastante siniestro Y ahora volvió A la normalidad Continuando con el resto De clases Vemos que la clase B La profesora es una borracha Que termina durmiéndose En clases Debido a su resaca Todas las clases Incluida la D Están subiendo de puntos Una de las clases Con más avance Es la clase B Todo gracias A un grupo de estudios Promovido por la líder Del salón Una morrita rubia Muy tierna Llamada Ichinose Sus amigas la adoran Ya que ella siempre Se preocupa por su bienestar E incluso ayuda a Sudo Para librarse De los bullying Que lo molestaban Por alguna extraña razón Los puntos de la clase D Han sido retrasados Kiotaka fue llamado Por Ichinose A las espaldas De la escuela Ya saben Lo que van a hacer Nada No harán Nada Ya que ella pide Que se haga pasar Por su novio Todo porque había recibido Una carta de amor Y como no sabía La manera correcta De rechazar a su pretendiente Quiere engañarla Para que piense Que ya tiene novio Maldita seas Una vez más Nuestro prota Será utilizado Por una mujer Ya van tres veces Y exijo justicia Todos por favor comenten Hermanos unidos Jamás serán vencidos Bueno Resulta que una de las amigas De la líder De la clase C En realidad No quiere ser solo su amiga Y quiere darse de tijerazos Con la morrita Kiotaka se niega A fingir ser su novio Y le dice a Ichinose Que lo mejor Es que hable con su amiga Ya que no es fácil Declarar tu amor Hacia otra persona Sobre todo Si te dice Que prefiere mil veces Comer clavos A estar contigo Yo te amaba Con chat Porque viste esta culera Ya Bueno La rubia Le hizo caso A nuestro muchacho Y terminó rompiéndole El corazón A esta morrilla Ok No hay tiempo Para líos amorosos Ya que la clase D Está nuevamente en peligro Los hijos de fruta De la clase C Que molestaban a Sudo Pasaron una falsa queja Sobre agresión Y ahora A la clase D Se le quitarán puntos Además de que Se expulsará a Sudo Pese a que no haya Pruebas aparentes Sus compañeros Se van en contra de él Y pobre Se empeza Ya que manifiesta Que todas las acusaciones Son falsas El líder de la clase No se queda de brazos cruzados Y dice que deberían De buscar pistas Y testigos Para probar la inocencia De Sudo Toda la clase D Se une con este propósito Este desgraciado Es Kakeru Ryuen Es el líder De la clase C Un completo dictador Que hace que los alumnos De su salón Hagan lo que él quiera Y Chinose Quiere ayudar a la clase D Para compensar Lo que hizo Kiotaka Por ella Gracias a eso Consiguen pistas De lo que sucedió En la supuesta agresión De Sudo Pero esta pechugona Es muy sospechosa Ya que tiene Más de 2 millones De puntos Una cantidad Absurda Para un estudiante Con eso Puedes comprarte Venezuela Si quieres Mientras tanto El club de los renegados Y Kushida Se meten a escondidas Al cuarto de Kiotaka Ya que los Koshesumaris Sacaron copias De la llave De acceso Sin decírselo Pero como era De esperarse Nuestro prota No se queja Ni nada por el estilo En ese momento Llega Suzune Para decirles Que hay un testigo Del incidente de Sudo Se trata de Sakura Una compañera De la clase D Que es muy reservada Y fue la única Que miraba hacia abajo Cuando se preguntó Quien podía servir Como testigo Lo malo es Que este Pajo de por si Es agresivo Y todo está En su contra Por más testigos Que tenga Kushida va a preguntarle A Sakura Pero esta sale Huyendo Y al tropezarse Rompe su cámara Cuando la van a ayudar A levantarse Nuevamente Empieza a correr Y dice que nadie Puede ver su máscara Ya que esta tipa Tiene miedo Al contacto Con otras personas Pero en el fondo Es todo lo contrario Ya que hace sesiones De fotos suculentas Pero bueno No hay tiempo Para pensar en eso Porque esa misma tarde La morrita testigo Le pide al prota Y a Kushida Que la acompañen A llevar su camarita A servicio técnico Allí se encuentran Con un asesor Bastante morboso Y muy desagradable El muy p***o Bajo la excusa De arreglarle su cámara Le pide su número A la morrilla Pero nuestro prota Terminó ayudándola En las afueras del lugar Los tres compañeros Se encuentran tomando café Y luego de que La waifu lo quita Fuera al baño Sakura le pregunta A Kiotaka Que sería lo mejor A lo que este responde Que haga lo que quiera Ya que no debería hacer algo Porque alguien más Se lo diga Sino por su propia voluntad Ya en la noche La tóxica Va al cuarto De nuestro prota Y allí le muestra Unas fotos De una chica Bien ricolina En traje de baño Y como podrán suponer Se trata De la misma Sakura Suscríbete Y te paso los enlaces El caso es que Sakura finalmente Accede a ayudar Pero Suzune No está segura De que ella vaya A decir todo lo que sabe Esa misma tarde Se realiza la audición Con el consejo estudiantil En la cual por desgracia Para esta Su hermano Será algo así Como el juez Allí también se encuentran Los involucrados En el problema Algunos testigos Y los profesores Encargados de cada grupo Bueno La secretaria Habla sobre todo Lo que supuestamente sucedió Y como Sudo Es alguien problemático Nadie le cree Que fue en defensa personal Suzune está Que se cate de miedo Por su hermano Y nuestro prota Le mete dedo Para que reaccione Le pellizca baboso Si eso Cosa que funciona Y acto seguido Empieza el interrogatorio A través de las preguntas Que hace Suzune Se empieza a descubrir La verdad Ya que la historia De los estudiantes De la clase C No tiene lógica Siendo 3 contra 1 Era imposible Que el pelirrojo Hubiese salido ileso No obstante Esto no parece ser suficiente Ya que aún No hay pruebas Contundentes Pero en ese momento Sacan su carta ganadora Y llaman a la bellísima De Sakura Ella dice Que presenció el incidente Y que tiene pruebas Con lo que saca De su bolsillo Una tarjeta SD Bueno Vamos a ver ¿Qué c***** es esto? Bueno Esta es la verdadera prueba Que podría salvar Al p***** de Sudo Pero el encargado De la clase C Resulta ser también Un c***** Y desestima El testigo De la chica Luego trata De hacer un trato Con la profesora suculenta En la que Sudo Sería suspendido Por dos semanas Y los de la clase C Por una semana Peeeeeero Suzune No se piensa rendir Y dice Que si bien El pelirrojo Debe de reflexionar Sobre sus actos No se trata Del pasado Y él Es inocente El presidente Del consejo estudiantil Dice que ambas versiones Se contradicen Y que dará su veredicto Al día siguiente A las 4 de la tarde Más adelante Nuestro brota Y Suzune Suben hasta el lugar Donde ocurrió El incidente Y mientras inspeccionaban Notan que no hay cámaras Cosa que les da la ventaja Ya que a la culera Se le ocurre una idea Para hacer caer A los hijos de fruta De la clase C Primero llaman A estos 3 p***os Los cuales de inmediato Quieren irse Peeeeeero Les hacen ver Estas cámaras Las cuales Estos dos habían puesto Básicamente Les metieron la rata A estos 3 tipos Ya que esas Supuestas cámaras Serían la prueba De la inocencia De Sudo Suzune les propone Que retiren la queja Así nadie Se vería afectado Y todo el incidente Se olvidará Uno de los muchachos Intenta llamar Al jefe de la clase C Pero es detenido Por la waifu Y al quitarle su teléfono El hijo de fruta Se pone violento Pero ahora No podía hacer nada Ya que estaba Siendo monitoreado Por las cámaras Con lo cual La clase C Había ganado Aunque no es momento Para celebrar Ya que desde hace Unos días La bella Sakura Estaba siendo Acosada por el De la tienda De cámaras Y eso La tenía Bastante preocupada Pero la cosa No terminaría ahí Ya que el acosador Intenta violar ¿Qué? Nada, nada Ya no lo soporto Ya no lo soporto Están a punto De profanar a Sakura Pero afortunadamente Es detenido Por nuestro prota También aparece Ichinose Ellos llegaron Rápidamente al lugar Ya que antes Del ataque La chica del cabello rosa Había llamado A Kiotaka Y este La había rastreado Luego del incidente Sakura Se quita las gafas Y dice que no fingirá más Ella se siente Algo inútil Ya que no pudo Defenderse por sí misma Pero el fachero De Kiotaka Le dice Que desde ahora Él la ayudará Cuando lo necesite De esa forma Estos dos Sellan su amistad Y al parecer La ricolina de Sakura Ahora moja sus bragas Por nuestro prota Por otro lado En la escuela La profesora Suculenta Cita a Suzune A la azotea Para preguntarle Cómo había conseguido Que la clase C Retirara la queja Contra Sudo Ella le dice Que eso no importa Pero la profesora La detiene en seco Para decirle Que sabe Quién es la mente maestra Acto seguido La aconseja A su estudiante Que si en verdad Quiere superar A la clase A Debe de entender Por completo A su amigo Ya que este bastardo Algo se está guardando En otro lado De la escuela Nuestro prota Se encuentra Con Manuva Quien lo felicita Por su hazaña Y ahora lo reconoce Como un rival Razón por la cual Le ofrece El puesto de secretario En el consejo estudiantil Pero este se niega Ya que le vale Más ese trabajo Las cosas Siguen tensas En el instituto Ya que también Llegan los líderes De la clase C Para darle una golpiza A los chicos Por retirar las quejas Momento después Se chocan Con los líderes De la clase A Ambos cursos Quieren partirse Su madre Estos Se cruzan De casualidad Susunelo Encara Ya que descubrió Que había sido Utilizada Por nuestro muchacho Este genio La había incitado A que se fije En que no había cámaras En ese momento Recuerda parte De su pasado Desde una temprana edad Formó parte De una institución Desconocida Donde formaban Donde formaban Niños perfectos Por alguna extraña Razón No sentía Lástima Por los demás Gracias a este Recuerdo Nuestro prota Se pone más serio Que papá de travesti Y le dice Que le ayudará A llegar A la clase A Siempre y cuando No se meta En su vida Uy 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 A mi si me miran Así Me cago encima Los días pasan Y vemos que Susune Sigue teniendo problemas Para llevarse bien Con los de su clase Pero a pesar De que sigue manteniendo Su versión De que prefiere Estar sola Cuando Kiotaka Le invita a la piscina Después de decir Que no Varias veces Accede a la tercera Por otra parte El club de los renegados Arman un plan Para poder espiar El baño de las chicas Y consiguen Todo tipo de equipos Para lograrlo PINPUERCOS Hay varias escenas Suculentas Las cuales No voy a mencionar Por obvias razones A youtube No le gustan Estas cosas Pero sígame en instagram En una de las últimas Publicaciones Te dejaré el enlace El plan De los jeropas De la clase D Se está yendo Al ca** Ya que este tipo Está teniendo problemas Al momento De poner las cámaras La situación Se vuelve crítica Ya que llegan Los estudiantes De la clase C Y la clase A Para quitar a Sudo Que estaba impidiendo La entrada a los baños Para que no descubrieran A su amigo Pero las cosas Se complican Aún más Porque aparece Manu Bajorijita Ahora ¿Quién podrá ayudar A estos jeropas? El chapulín colorado No Ese Está muerto No seas Pendeja Susune Ella se sube A la parte más alta De la piscina Para declarar A todos los presentes Que la clase D A pesar de ser La más defectuosa Superará A la clase A Cosa que motiva A sus compañeros Para esforzarse Para esforzarse más Ya que había llamado La atención Los chicos Que estaban colocando Las cámaras Logran salir Sin que nadie Los vea Antes de que cierren La piscina Kiotaka y sus amigos Se divierten un rato Como si fueran Un grupo normal Aunque todos sabemos De que normales No tienen nada Y sabes que Todo el plan Para espiar el baño De las chicas Fue un completo fracaso Desde el comienzo Una vez más Ayer no cojí Movió todos los hilos Para evitar el plan De estos jeropas Ya que si hubieran sido Descubiertos La clase D Estaría en problemas Él le dijo a Susune Que sacara las memorias De las cámaras Y que también Llamara la atención Básicamente Un completo Con ese sumario Las cosas Continúan su rumbo Normal Hasta que La profesora suculenta Cita a Kiotaka Para comunicarle Que un hombre Misterioso Había llamado Hace unos días Para pedir que lo expulsen Pero como el reglamento De la escuela Lo protegía No había nada Que hacer Sin embargo La vieja sabrosa No se anda con rodeos Y le dice al prota Que si no sube Hasta la clase A Definitivamente Lo expulsará Nuestro prota Tiene los huevos Bien puestos Y no permitirá Que lo manipulen Aún así Tiene que hacerlo Las vacaciones De verano El instituto Les pagó un viaje En un crucero De lujo Y todo lo que hagan O consuman Es totalmente gratis Muy Chospechoso Bueno Antes de que algo malo pase Todos disfrutan De sus vacaciones En otro lugar Estos dos Hablan sobre lo raro Que es todo esto En ese momento Llega el dictador De la clase C Con su guardaespaldas Y que empieza a molestar A Susune Ya que se enteró De que sus perros Fueron engañados Por estos tipos Ya en la noche Sakura estaba practicando Cómo hablar con los demás Y aparece nuestro prota Para decirle Que siempre puede contar con él Pero no de una manera afectiva Sino al más puro estilo De un vato desinteresado Ya que como sabemos Este tipo Nunca muestra sus sentimientos Pese a que aparentemente Aprecia a sus compañeros Ojo Aparentemente Ya que es un completo Disgraciado En ese momento Aparece la loca De Kushida Algo está tramando La muy perversa Esta hija de su madre Activa su modo Yandere Ya que nuestro muchacho Se está alejando de ella Para no tener problemas Y aparentemente Eso le molesta A esta loquilla Y quiere decirle algo A nuestro prota Pero se lo guarda ¿Quieres comprar Mercancía de anime Y no sabes dónde? En la descripción Te estaré dejando Un enlace Para que puedas comprar La mejor ropa de anime Y la más variada Están absolutamente Todos los animes Y lo mejor de todo Es que si utilizas Mi código Anime Enwoman Tendrás un 10% De descuento Por cada compra Me estarás apoyando bastante Al día siguiente Todos los estudiantes Son reunidos A cada uno de ellos Se les entrega Unas pulseras Las cuales no deberán Quitarse por nada Del mundo Ellos tendrán que sobrevivir En esta isla Durante una semana completa Bueno Empecemos con este desmadre Cada profesor Da indicaciones A sus respectivas clases Ya que contarán Con determinados insumos Para sobrevivir Y 30 mil puntos Para comprar cosas adicionales Y si les sobran Serán añadidos A los puntos de clases Razón por la cual La clase D Opta en un principio Por no gastar nada Para aumentar sus puntos Y estar más cerca De la clase C Pero poco les dura esto Ya que las chicas Necesitan un baño normal Para hacer sus necesidades Y no uno improvisado Como el que les habían dejado Básicamente no quieren comer En el pasto Esto va para las chicas Y es un poco raro Harían sus necesidades Al aire libre Poco después Nueve estudiantes del grupo Van en búsqueda De un lugar Para ubicarse Más cómodamente Y así evitar Gastar puntos En cosas Que posiblemente Puedan suplir Con la naturaleza Sakura y Kiotaka Quedan como compañeros De Koenji Para ir a explorar Pero este joven Es demasiado atlético Y pocos segundos después Le pierden el rastro Aunque no todo es malo Ya que descubrieron ¿Quién es el líder De la clase A? Bueno El supuesto líder Según las indicaciones Dadas Descubrir al líder Daba un total De 50 puntos Por lo que ahora Solo debían de descubrir A la clase B Y a la clase C Después de buscar Y buscar Encontraron un sitio Donde quedarse Este sitio Será su base Después de eso Decidieron que Susune Sea la líder Del grupo Hirata le pide A nuestro prota Que vaya por unas ramas Para hacer una fogata En la noche Y este va junto Con Sakura Y otro pendejo Que le tiene ganas A la pechugona Mientras volvían De recolectar ramas Encuentran a Ibuki De la clase C Una loca masoquista Que siempre está Detrás de Kakeru Ella está muy golpeada Y no tiene nada Para sobrevivir Como nuestros muchachos Son tan buenos Le ofrecen Que se quede Con ellos Ya que no debería De quedarse sola En ese estado Que hijo de fruta Es el líder De la clase C Escribe en los comentarios Kiotaka Pateale en el trasero Si tú también quieres Que le den una golpiza Y que Uno de los renegados Al parecer Tiene bastante experiencia Y gracias a él Logran sobrevivir A la situación Poco después Los mas extrovertidos De la clase Empiezan a decidir Que hacer Con la chica De la clase C Mientras tanto Kushida le ofrece Algo de comida A esta morra Malagradecida Ya que le dice Que la clase D Son unos idiotas Y si Si lo son No hay que negarlo Estos tipos Te podrían dar Hasta las llaves De su casa Es más Te podrían prestar Hasta su mujer La felicidad se acaba Cuando descubren Que Koenji Abandonó la isla Para irse al barco Por un supuesto malestar Si si Como no El muy desgraciado Se aburrió Y ahora estará De huevón En el barco Lastimosamente La clase D Ha perdido 3000 puntos Lo que correspondería A 30 puntos De clase 30.000 puntos Equivalen A 300 puntos De clase Ahora solo Les queda 270 Que deben de gastar Con moderación Para dejar unos cuantos Y subir un poco En la tabla De clasificación Llegamos Al segundo día De la prueba Y la clase D Parece estar bien Organizada Son capaces De conseguir comida Y agua Sin gastar Ningún punto Y su trabajo En equipo Es bastante bueno Sin embargo Al inspeccionar A los demás territorios Se dan cuenta De que no tienen Tanta ventaja Como parece La clase B Y la clase A Tienen una muy buena Estrategia Pero La clase C Se les zafó Un tornillo O que pedo Este grupo Gastó todos sus puntos Desde el principio Y ahora viven Como reyes Ryuen El líder De la clase C Al que todas Las demás clases Detestan Dice que no están Dispuestos a renunciar A sus vacaciones Y que abstenerse De algunas cosas Solo para ganar puntos Es algo tonto Suzune no entiende Su estrategia Y le pregunta Por qué golpeó Ibuki Y este hijo de fruta Le responde Que fue porque Un rey No necesita Súbditos Inservibles Y vaya que Será desgraciado Porque la clase B También adoptaron A alguien De la clase C Que fue echado De lugar Básicamente Su estrategia Es de cero puntos No buscan Ganar esta prueba Ya que de todas Formas No hay puntos Negativos Así que Ni ganan Ni pierden El tercer y cuarto Día transcurre Con una relativa Tranquilidad Los sinvergüenzas De la clase C Volvieron al barco Pero En la clase D El ambiente Se pone tenso Con Ibuki Ya que Sudo Dice que ella Es una espía Los demás Le piden que se calme Aunque tiene Toda la razón Pues alguien Encontró una cámara En su bolso Pero por desgracia No sabremos Quién fue Por ahora El quinto día Las cosas se complican Ya que alguien Robó la ropa interior De una de las chicas De una de las chicas De la clase Razón por la cual Las demás Se empe... Y ahora tienen que requisar A los hombres Tanto en sus equipajes Como en sus sudaderas A ver, a ver, a ver O sea Si se pierde un calzón Nosotros tenemos la culpa No hombre Eso es muy hembrista De tu parte Espera Y que ¿Por qué carajos Tienes un calzón En tu mochila? Bueno Pues somos unos puercos ¿Qué se puede hacer? Y que dice que él no fue Sí Lo sembraron Y le pide a Kiotaka Que la esconda Cosa a la cual accede Pero tras la búsqueda De los bolsillos Está a punto De valer mandarinas Pero no Hirata lo encubre Y no lo delata Poco después Los dos van a hablar Al bosque Y este le pide A nuestro prota Que por favor Lo ayude a descubrir Quién es el delincuente De las bragas Los días pasan Y las chicas Ahora han decidido Separar las tiendas Debido al robo ocurrido Mientras Hirata Y Kiotaka Montan las tiendas De sus compañeras Y Buki le pregunta A nuestro prota Si acaso Él también Desconfía de ella Pero él dice que no Que él no es como Sudo Pero ya conocemos La personalidad Del joven fachero Es obvio Que si desconfía Por eso va Hasta el lugar Donde la chica Fue encontrada al inicio Y desentierra Algo sospechoso Un intercomunicador Por lo que al parecer Fue Kiotaka Quien descubrió La cámara De la chica De la clase C Pero como es propio De su personalidad No lo sabríamos Hasta que él mismo Lo confirme Mientras estaban Recolectando leña El chico Que le tenía ganas A Sakura Le echa lodo En el cabello De Suzune Porque lo hizo Por baboso Y la waifu Le parte a su madre Tirándolo al agua Pero afortunadamente Nuestro prota Detiene el impacto Y le reclama a su amiga Ya que ese golpe Iba con toda la intención De romperle el cráneo Ay papá Si me gustan De esas que te gobiernan Y te dan De unos buenos guamazos ¿Ya estás bien? No No lo estoy Suzune va a bañarse Pero aquí las cosas Se van a complicar Ya que ella Ha estado enferma Desde el principio Y su amigo Ya lo sabía Pero para empeorar Las cosas Mientras se bañaba En un descuido Le roban su tarjeta De líder Y la única sospechosa Es nada más Y nada menos Que Ibuki Suzune se siente culpable De lo sucedido Pero no hay tiempo Para lamentos Ya que a lo lejos Ve que en el campamento Hay fuego Alguien quemó El manual de supervivencia Para distraer a la clase Pero esto No es lo peor Ya que Ibuki Estaba desaparecida Y empieza a caer Una tormenta Por lo cual A la Hirata Debe decidir Que hacer rápidamente Pero este Está en trance Ya que no puede entender Que exista Alguien tan hijo de fruta Para hacerle la vida Imposible A la clase D Suzune va tras La chica de la clase C Y es aquí Donde nos revela La verdad Es una maldita Traidora Y una pelea Brutal Empieza Suzune está muy débil Debido a su fiebre Razón por la cual Pierde Y es noqueada Por la traidora Poco después Descubrimos Que Ibuki Trabaja para el pelón De la clase A Ellos buscaban La tarjeta Para invalidar Los puntos De la clase D Y así obtener Una mayor ventaja Kiotaka encuentra A Suzune desmayada En el suelo Y empiezan una discusión Ya que ella No está dispuesta A rendirse Pero ya no tiene Energías para eso Su amigo le dice Que él se encargará De todo Y como confía en él Vuelve a desmayarse Ya que ahora Si agotó Todas sus energías Nuestro brota Lleva a su amiga Hasta una tienda En donde se encuentran Los profesores Y le pide a su maestra Que cuiden a Suzune Pero en consecuencia Ella debería retirarse Y esto significa Un castigo en sus puntos Por lo cual Ahora la clase D Tiene tan solo 50 puntos Bueno Por el momento Nuestro brota Habla con Hirata De la situación Y le pide un último favor Antes de que termine la prueba El último día Cada clase Cada clase debe describir Quienes creen Que son los líderes De las distintas clases Si aciertan Ganarán 50 puntos Pero si fallan Los perderán Y Chinose no escribió Ningún nombre Ya que sus planes Eran de gastar La menor cantidad De puntos En ese momento Aparece El desgraciado De Ryuen Él nunca había dejado La isla Ese fue su plan Desde el comienzo Y con ayuda De sus dos compañeros Barra perros falderos Y Buki Y esta cabeza De honguito Consiguió la información De los líderes De las distintas clases Bueno Primero los golpeó Para que todo sea creíble Mediante un contrato Le vendió la información A este pelado El líder de la clase A Y gracias a que Preservó su posición Sería la clase C La que termine Teniendo más puntos O eso es lo que Piensa este baboso Los resultados Son los siguientes La clase C Es la última Con 0 puntos La tercera Es la clase A Con 120 puntos La clase B Es la segunda Con 140 puntos Y el primer puesto Es para la clase D Con 225 puntos Espera, espera ¿Cómo c*** pasó esto? Una vez más Todo fue planeado Por nuestro prota Fachero Facherito Empecemos con la clase A Esta está dividida En dos factores La facción de este pelado Y la facción de la cojita Esta morrilla Se podría decir Que traicionó A su propia clase Para que la facción Del calvo No se salga Con las suyas Y poco a poco Se vaya desintegrando Ayer no cojí Cambió a última hora El nombre de la tarjeta Con lo cual Él se había convertido Ahora en el líder De su clase Ya que se podía Hacer el cambio Con una razón de peso Y la enfermedad De Suzune Era totalmente válida Asimismo Este fachero Sabía que Ibuki Era una espía Razón por la cual Daña su cámara Y al no tener evidencia Tenía que conseguir La llave como prueba De que sabía Quien era el líder Es por eso Que Kiotaka Le dijo a este pendejo Que le daría El correo de Sakura Si le echa lodo En el cabello De Suzune Cosa que la obliga A bañarse Y es allí Cuando la tarjeta Es robada Y eso no es todo Kiotaka fue quien Quemó el manual Para causar una conmoción En la clase Y así darle Una oportunidad A Ibuki Para que pueda escapar ¿Por qué hizo eso? Para que esta masoquista Le dé información Falsa a Ryuen Cosa que lo hizo Con la tarjeta Por otro lado Descubrió que el líder De la clase A No era Katsuragi Sino el otro Que estaba con él En el caso de la clase B No fue tan difícil Ya que también tenía Un espía de la clase C De esa forma Consiguieron 150 puntos De cada descubrimiento Más 50 restantes Más 25 adicionales Por el resguardo De su campamento Daba un total De 225 Convirtiéndose así En la clase vencedora Espera ¿Quién fue el pervertido Que se robó los calzones? Nunca lo sabremos Todos sus compañeros Se acercan A felicitar a Suzune Ya que nuestro prota Le dio todos los créditos A ella Una vez más No quiere llamar la atención Esta loca Se acerca a Kiotaka Diciendo que sigue Odiando a Suzune Y aprovecha Para preguntarle A quién elegiría Entre ella O su amiga A lo que él le dice Que no sabe La profesora suculenta Cita en el teatro A nuestro muchacho Para felicitarlo Por su desempeño Y le revela Que quien llamó Para expulsarlo Fue nada más Y nada menos Que su propio padre Aquí descubrimos Que nuestro prota Fue educado De una manera Muy especial Y creció Con la idea Inculcada De que quienes No usan El conocimiento Son unos Completos Idiotas Y que todos Los demás Son meras Herramientas Si No considera A ninguno De sus compañeros Como un amigo Todos ellos Son meras Herramientas Que utiliza Para conseguir Sus objetivos En este mundo Ganar Lo es todo Las supuestas Vacaciones Continúan Y un examen Especial En busca De puntos Comienza Los estudiantes Son divididos En distintos grupos Cada uno De ellos Tendrá que rendir Un examen Pero lo más interesante Es que son De distintas clases Ocho grupos En total Según Los planetas Del sistema Solar Es decir Que cada grupo Tendrá el nombre De algún planeta Todo es individual Y el instituto Eligirá un VIP De cada grupo El resto De la explicación Es más complicada Que entender Las indirectas De ella Básicamente Los estudiantes De los demás grupos Tendrán que descubrir Quienes son los VIP Para eso Podrán tener Pequeñas conferencias Entre grupos En esta reunión Ichinose Como era de esperarse Hace de moderadora Todos ellos Empiezan a discutir Cuál es la mejor forma De ganar puntos Cómo encontrar A los VIP Los estudiantes De la clase A No quieren participar En absolutamente nada Ichinose Da buenas alternativas Pero al final Cada quien Hace lo que quiere Unas horas más tarde Estas pendejas Están molestando A Karaisawa Por un supuesto Incidente Entre ella Y una de sus amigas Hasta que aparecen Estos tres Machida la ayuda A que la dejen en paz Las reuniones continúan VIP Pero más importante Que eso Es que quiere saber Quien Caracoles Es el que mueve Los hilos De la clase D Lo más jodido Es que este dictador Obliga a los integrantes De la clase C A que le entreguen Sus teléfonos Para esa forma Evitar que lo traicionen Nuestro muchacho Ya se tiene que ir Pero se encuentra Con esta loca La muy psicópata Le dio un abrazo Y como es pechugona Está de más decir Que por más loca que esté Todos queremos Un abrazo de ella No, no te creo Nada de lo que dices Pero aún así Utilízame ¿Qué? Nada, nada Mientras tanto Los profesores Se vienen relajando Tomando unos tragos La profesora de la clase B Es tremenda loquilla De esas que abren Las pí... ¿Qué? Pí... Píldoras Porque está malita Por otra parte Ayer no cogí Mientras caminaba Se da cuenta Que estos dos Tenían un falso noviazgo Karoizawa Como estaba siendo acosada Quería que Hirata La defendiera a la fuerza Pero como este no quiso Ellos terminan Su falsa relación Estos dos Se hicieron novios Simplemente Para que esta rubia Se sienta protegida De hecho Duraron cuatro meses Otra reunión más Todos debaten Sobre lo que deben hacer Y el conchizumare De Machida Ahora se encargará De cuidar a Karoizawa Y Chinose Sigue siendo La protagonista De las reuniones Hasta que la reunión termina Estas pendejas Estaban esperando A la rubia Y las cosas Se van a poner Muy tensas Nuestro muchacho Y este cuatro ojos Se dieron cuenta De esto Y deciden seguirlas Este grupito Acorraló a Karoizawa Para acosarla de nuevo Por haber molestado A su amiga Las cosas Se van a salir de control Ya que están Están empezando A maltratarla Con la excusa De que solamente Quieren tomarle una foto Para ver Si es o no es La chica Que empujó A su amiga El cuatro ojos Quiere ayudarla Pero nuestro muchacho Le dice que se espere Hasta que ya no pudo Soportar más E intervino A estas personas No les queda De otra Que dejar a la rubia Pero esta desgraciada En vez de darle Las gracias Al cuatro ojos Le dice que no se hubiera metido Ya que no le pidió ayuda Al día siguiente La clase C Es la favorita Para ganar este examen Karoizawa Fue llamada A un subterráneo Por Hirata Entre muchas comillas Hirata Porque era un engaño Por parte De nuestro muchacho Este Gonshesumare Elaboró Una coartada Para que las acosaduras Puedan estar A solas Con la rubia De esa forma Todas estas Arrinconan A Karoizawa Esta cuatro ojos Era la tan mencionada Amiga Ellas descubren Que la rubia Siempre sufrió De acoso Se aprovechan De eso Y la empiezan A golpear Duramente Varios minutos Hasta dejarla Totalmente destrozada Cosa que estaba Esperando este desgraciado Todo para no tener Ningún problema Al momento de manipularla Es momento De continuar Con su plan Este le dice Que lo sabe todo Que es alguien débil Que sufre de acoso Trató de borrar Su pasado En este instituto Para que no la acosaran Y ahora vive Como un parásito Se hizo una Falsa relación Con Hirata Hasta el punto De que se acostaban A leer la biblia Ya sabes A lo que me refiero Ella ha sido Acorralada Psicológicamente Por completo Por nuestro brota Y no le queda Otra salida Que entregar su cuerpo Para que no le diga Nada a nadie Pero eso A nuestro muchacho No le importa Él había grabado Todo lo que Las acosadoras Le hicieron Y con eso Las amenazará Para que no vuelvan A molestarla Le dice que la va a proteger Siempre y cuando Lo ayude Cuando la necesite Bueno Este gol Shazumare Ya tiene un nuevo peón Y ahora empezará Con su plan maestro Primero compra algo misterioso Con sus puntos A la maestra suculenta Después se pone a hablar Con Ichinose Ya en la reunión La clase B Sugiere que todos Muestren sus celulares Para revelar Quien es el VIP Al principio Nadie quiere hacerlo Pero aparentemente Es la mejor opción Y uno por uno Muestran sus celulares Nuestro prota Ya había predispuesto Este escenario E intercambió su celular Con este cuatro ojos Pero Ichinose No es ninguna Y llama al número De Ayernokoji De esa forma Descubre La mentira Kiotaka Es el VIP Todos empiezan A p*** al pobre cuatro ojos Y la clase C Está perdida Una vez más Todo es parte Del plan de Ayernokoji Este conche Sumare Le había comprado A la profesora suculenta Un cambio de chief Con el cual Pudo cambiar Perfectamente De celular Con Karaisawa Si Esta rubia Es la verdadera VIP De esa forma Hizo una trampa doble Todo el que lo delate Como VIP Terminará perdiendo Sus puntos De esa forma La clase C Gana los puntos Espera Como que la clase C No sería la clase D No La clase D Este dictador Fue la ganadora Pero Como Caracoles Pasó eso Resulta que Este gol Shazumara Había descubierto El truco Para encontrar A los VIP El cual consistía En el orden De los planetas Del sistema solar El comienzo Del segundo trimestre En el cual La actividad deportiva Tendrá más protagonismo Por lo cual Se organizará Un festival El cual agrupará La clase D Con la clase A Y esta se enfrentará Con el grupo formado Por la clase B Y si Cada victoria Que obtienen Les brindará Puntos Para el siguiente examen Pero Los 10 últimos Recibirán una penalización Y serán enviados A Venezuela Ya para mamahuevo Bueno Perderán 10 puntos Ahora tienen que decidir ¿Quiénes serán ¿Quiénes serán los que participarán? Este perro Está más que emocionado Ya que como se trata De deporte Se desenvuelve mejor Ellos empiezan a discutir Y esta desgraciada Siempre amenaza A nuestro prota Con meterle la puntita De a su lapicero Claro está Suzune propone Que los que estén En mejores condiciones Sean los que participen Y los mancos Aquellos que apenas Y pueden respirar Se queden mirando Bueno Por más Que suene Es la mejor opción Pero Esta rubia Se opone a la idea Y los madrasos Verbales Comienzan Haciendo que todo Se decida por votación Al final ganó La niña culo ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Resulta que este Gusesumare Ya venía planeando Lo que harán En el festival Y le dijo a Karoizawa Que se oponga A la idea de Suzune ¿Por qué lo hizo? El hijo de fruta No quiere decirlo Pero eso sí Hará todo lo necesario Para que la clase D Ascienda A la clase A Bueno Ahora se tienen que ver Las capacidades físicas De los estudiantes Nuestro muchacho Está ocultando Su verdadero poder De esta forma Se decidió Quienes serán Los participantes Y en qué prueba Participarán Ahora tienen que entrenar Y esta morra castrosa Está que desprecia A sus compañeras Por no cumplir Sus expectativas Y no ser tan veloz Como lo es ella Es por eso Que nuestro muchacho Le da una lección Para que entienda Que en los juegos colectivos Tiene que igualarse Con su compañero Básicamente Si yo la tengo chiquita Y mi compa La tiene larga Tengo que cortársela Para que estemos iguales Estoy hablando De las capacidades Por si acaso Y de los penes Nuestro muchacho Ha descubierto Que Kushida Esta loca Desquiciada Es una traidora Ya que lo más seguro Es que le reveló A Ryuen Que ella Era la VIP De su equipo Ahora ¿Qué carajos harán Con el traidor? Bueno Junto con ella Se pusieron a observar Al equipo blanco Si son dos equipos El rojo Y el blanco Susune sin pelos En la lengua Le saca en cara A esta loca Que es una traidora Y obviamente Ella se hace la p*** Diciendo que no es cierto Ok El festival inicia Cada estudiante Se desenvuelve En su prueba El equipo rojo Viene ganando Gracias a Sudo Susune Y al presidente El hijo de su santa madre De Koenji No participará Ya que le dio Un calambre En el c*** Si básicamente No quiere hacer Absolutamente nada El p***o de Sudo Se autoproclama Como el líder Y esta que p***a A sus compañeros Haciendo que todos ellos Le tengan miedo Las pruebas continúan Y ahora la ventaja Del equipo rojo Se irá al c***o Ya que la clase C De alguna forma Descubrió como detener A la clase D Inhabilitando a Sudo Jugando sucio nuevamente Lo peor de todo Es que este m***o Le echa la culpa A sus compañeros Llamándolos Incompetentes Y por si eso No fuera suficiente Lesionaron a Susune Aún así Ella por sus santas trompas Quiere seguir participando El equipo rojo Se está destrozando Pero por qué está sucediendo esto Les estaba yendo bastante bien Resulta que la loca traidora Filtró la lista Del orden De los participantes De su propio equipo Es por eso que Ryuen Sabe bien Qué es lo que tiene que hacer Y por más que parezca Que nuestro muchacho perderá Eso le vale m***o Ya que es parte de su plan Hoy día van a perder Pero van a ganar La motivación Para los siguientes exámenes Por más que sepa Que esta loca Los está traicionando Él no hará nada El p***o Sudo se está frustrando Sus compañeros Se tratan de calmarlo Y el muy b***o Colpea a Hirata Cosa que podría hacer Que pierdan puntos Por lo que este dice Que simplemente se tropezó Este bastardo Renuncia Y se va De esta forma El equipo rojo Está básicamente perdido Nuestro muchacho Convenció a Horikita Para que haga a Sudo Su peón Ya que es un p***o Y será bastante sencillo Lo único que tiene que hacer Es convencerlo Pero una de las estudiantes Del equipo blanco Está gravemente herida Ella es la chica Con la que Susune Se había chocado Y provocado su lesión Pero no fue tan fuerte De hecho la víctima Es Horikita Aún así esta chica Dice que la pateó La escupió Le dijo fan de kuno Básicamente la destrozó Haciendo quedar a Susune Como la malvada Es más La extorsionan Con un millón de puntos Y tiene que pedirle Perdón de rodillas A Ryuen De lo contrario Informarán que Susune Lesionó intencionalmente A esta chica Todo se está arruinando Y aún así Esta mocosa Le dice a su hermano Que ella puede sola De esa forma Se va a tratar De convencer A este sopenco De que vuelva Lo peor de todo Es que el muy miserable Se hace el indignado Diciendo que no es su culpa Que él trató De hacer todo lo necesario Al principio pensó Que podía ganar Pero ahora es imposible Muy en el fondo Este chimpancé Quería ganarse El respeto de los demás Susune le deja Las cosas en claro Que es un completo inmaduro Que huele a c**o Y su mamá es hombre Cosa por la que este tipo Se ve indignado P***** masculinidad sensible Ya no aguantan nada Estos p***** cotos ¿Tú de qué hablas Si eres un b***** bueno para nada? Ay no me hables así Bueno Susune así cojita Logró alcanzar A este Tarepende... Tonto Y para convencerlo Le dice que en ciertos aspectos Son similares Ella es la sombra De su hermano Él es perfecto Y todo lo hace bien Durante años Ella trata de alcanzarlo Pero es inútil Y termina frustrándose Es por eso Que comprendió Que no podrá hacer Las cosas sola El apoyo de los demás Es importante De esta forma Le dice que por favor Le preste su fuerza Este p*****o O bien fue por el discurso Tal vez lo pensó Y recapacitó Aunque siempre está La opción C Está bonita Hay que ayudarla Bueno dejémoslo En que recapacitó Y como Susune Es la primera Que lo valora de verdad La ayudará Pase lo que pase De esa forma Le pide disculpas A todos sus compañeros Unos minutos antes Nuestro muchacho Y la loca Tenían que competir En la carrera De tres piernas Ayer no cogí Le encara Diciendo que Ella filtró Las listas De participantes Como era de esperarse Esta se hace la p*****a Pero las pruebas Son innegables Es una traidora Y no le queda de otra Que admitirlo Es más Se los amenaza Ella hará que Se pulsen A Susune Y no conforme Con eso Como nuestro muchacho Es una molestia También hará Que lo expulsen Que buen chiste P*****a Bueno Hora de volver A las competiciones Tsudo está Más que comprometido Pero Horikita No podrá participar Por su lesión Así que Kushida La reemplazará Pero Otro estudiante También se lesionó Y adivinen Quién será su reemplazo Sí El todopoderoso Que nunca coge Ayer no cogí Oye Me llamo Ayano Koji Gordo poco inteligente Sé dónde vives Es más Tengo tu historial De búsqueda Sé las cochinadas Que miras Lo siento Lo siento Lo siento No por favor No lo hagas Bueno La carrera de relevos Nuestro muchacho Se enfrentará Contra el presidente Como este cuatro ojos Está interesado en él Ayano Koji Aprovecha eso Y lo desafía A una carrera La clase A Iba a ganar Sin problemas Pero el presidente Se detiene Para que los dos Se enfrenten Por primera vez A nuestro plota Correrá en serio Y aparentemente Le ganó al presidente Pero uno de sus compañeros Se tropezó Y perdieron la carrera Al final No les fue tan mal Que digamos Pero ayer No Koji Hijo de puta Ahora todos Saben un poco más Del verdadero potencial De Ayano Koji O por lo menos Saben que es veloz Esta culera Golpeó a nuestro muchacho Por no haber corrido Así desde el comienzo Lo bueno de haber perdido Es que Susune Ha crecido como persona Y ahora tiene un perro Que era todo lo que ella quiere Pasan las horas Y en la noche Horikita encara a Ryuen Pero este no está solo Esta p*** loca Lo está acompañando Oh rayos Noche Una loca Un dictador Tengo miedo Kushida una vez más Admite que es una traidora Y con esta cara de psicópata Le dice a nuestra muchacha Que hará todo lo posible Para que la expulsen Pero por qué hace todo esto Resulta que ellas dos Estudiaron en la misma secundaria Y para ese entonces Esta loca Estaba más loca todavía Una chica problemática Y para que nadie se entere De su pasado Está haciendo todo esto Bueno bueno Vamos al grano Este dictador confiesa Entre muchas comillas confesar Ya que dijo Supuestamente Lo planeó todo Él le destrozó la pierna A aquella chica Todo para inculpar a Susune Ella ya estaba preparada Y grabó toda esta conversación Aún así No es suficiente Por lo que ahora Tendrá que modificar el audio Para demostrar su inocencia Pero Este dictador No es tan p***o Como parece Y no anda confesando Así por así Hay que ser bien idiota Para decir todo lo que hiciste Él también grabó todo Y Susune no podrá modificar nada Ya que tiene el audio original Esta pobre mujer Está perdida Mierda Qué divertido es esto Adivina qué Dale adivina No eres tan p***o Como parece Yo sé que lo sabes Yo sé que lo sabes Todo estaba dentro De los planes De Ayanokoji Él anticipó todo esto Es más Sabía que Susune fallaría Se aprovechó De la traición de Kushida Y como puede manipular A este grupito de p***as Que acosaban a Koroizawa Hizo que graben A este dictador Mencionando Todos sus planes De esta forma Susune Se ha salvado Una vez más Gracias A nuestro prota Pasa el tiempo Y terminó el ciclo De nuestro presidente Te extrayaremos Cuatro ojos Con tendencias A la violencia familiar Estamos en lata Da para ser un buen padre Ahora este rubio De acá Será el presidente Y como que Algo malo va a pasar Este gol Shazumare Dice que los mejores Se quedarán Y los malos Se pueden ir bien al carajo Este pelado De cierta forma Quiere asociarse Con nuestro prota Ella es Maya Sato Y desde que vio Correrse a Ayanokoji Se interesó por él Le pregunta Si tiene novia Le pide su número Y esas cosas Unche suertudo de m***a El resultado De los parciales Absolutamente Todos pasaron Si hasta este p***o Pero no Es suficiente Aún falta El examen especial Paper Shuffle Este examen Se realizará Por parejas Donde compartirán Calificaciones Si una pareja No supera Los 60 puntos Será expulsada Las preguntas Del examen final Serán hechas Por las mismas clases Cada clase Podrá ganar puntos O perderlos Si hacen trampa Bueno ahora Como le harán Para pasar este examen Y ganarle A las otras clases A Suzune se le ocurrió Un plan Por lo que se reunirá Con varios estudiantes Esta loca También aparece Bueno el plan Es el siguiente Se hará un examen Que decidirá Quienes serán Las parejas Las parejas Serán formadas Por un buen estudiante Y un completo Para que estén Equilibradas Es por eso Que los menos capaces No harán ningún esfuerzo En el examen Es más Ni siquiera responderán Mientras que los más preparados Pues harán el examen Normalmente Todo está casi listo Y solamente Faltarían las preguntas Horikita acaba de recordar Lo que sucedió En secundaria Y por qué Kushida Quiere expulsarla Resulta que El salón De esta loca Fue destrozado Por completo Y todos sus compañeros La acusaron De ser la culpable Algo que Aparentemente Es imposible Pero si es verdad La fuerza destructiva De esta niña Es muy peligrosa Aún así Horikita Quiere aliarse Con esta loca Todo por el bien De la clase Y le agradece A nuestro muchacho Por haberla ayudado Con Ryuen Espera Espera Le dijo Gracias No mames Las mujeres Saben decir Esas palabras Mujeres Mujeres Es de chill No queden mi ropa Por favor Por otra parte La clase C Este Onshesumare Viene averiguando Quien es el que mueve Los hilos De la clase D Como ya sabrás Hay un traidor Bueno Son varias traidoras Y mediante amenazas Las descubre ¿Cuál es el mayor poder Que existe en este mundo? Las mentiras De ella Porque te dejan Destrozado Pero no El mayor poder Es la violencia desmedida Ryuen Encontró A las traidoras Pero ellas Tampoco saben Quien es el que mueve Los hilos Ya que nuestro muchacho Es un p*** Crack Y no mostró Su identidad Todo lo hace Perfectamente Y sigilosamente De hecho Gracias a eso Es el sospechoso Menos probable Ya en la noche Karo Izawa Utilízame Pero no me dejes Está celosa Porque Sato Está detrás de Ayanokoji No quiere que le quiten A su protector Es por eso Que le pregunta A una y varias veces Si tendrá una relación Con ella Oye No te gustaría gozar De los beneficios Que te brinda Este humilde canal Elegir el siguiente resumen Ser saludado En todos los videos Stream privados Entre muchas cosas más ¿Qué esperas Que no te unes A los miembros? Podrás hacerlo Picando al botoncito azul De aquí abajo Tenemos precios Para todos los bolsillos Muchas gracias Por tu apoyo Toma tres galletitas Al día siguiente Todos seguirán El plan de Horikita Y dan el examen De esa forma Se forman las parejas Bueno El examen final Está cerca Y para que todos Aprueben Como la vez pasada Obviamente Tendrán que estudiar Para eso Hirata Kushida Y Horikita Trabajarán Como maestros Para enseñarle A esta bola de pen Estos dos alumnos Son similares Y no tienen Un grupo de estudio Básicamente Hace falta Un profesor Para ellos Este cuatro ojos Se ofrece A enseñarles Y junto con él Estará Ayanokoji Bueno Lo obligaron Pintas Creen que por estar bonitas Nos van a tener De suspender Haz lo que quieras Conmigo Toma todo Mi dinero De esa forma Se formó Este grupo de estudios Todos ellos Están estudiando Y viendo una forma Para que estos dos Mejoren sus calificaciones Este tipo Me cae bien Y esta Es algo Desesperante Las preguntas De la clase D Para la clase C Están siendo elaboradas Horikita Es cada vez Más dependiente De nuestro muchacho Hasta le pide favores Como que le ayude Con su grupo de estudio Y está más decirlo Que están muy atentos Con Kushida Evitando que acceda A las preguntas De la clase Todos continúan estudiando Sato Está de coqueta Con nuestro prota Poco falta Para que le ponga La cola en la cara Es más Estudiarán juntos Bueno El día terminó Suzune confrontará A la loca A su manera Haciendo una apuesta En donde la que tenga La mejor calificación Será la ganadora Ella está tan confiada Que solamente será Una materia La cual elegirá Kushida Si Horikita gana Esta loca Tendrá que dejarla en paz Pero si Kushida gana Suzune tendrá que dejar La escuela Por voluntad propia Ahora bien ¿Cómo harán Para que todo sea justo Y la que pierda Cumpla con su palabra? Ellas tendrán un testigo El presidente O bueno Ex presidente A él le vale madres Lo que estas dos hagan Por más que sea su hermana Él siempre será objetivo Y también le vale Mandarina a su hermana La materia será La de matemáticas Y él se encargará De que la que pierda Cumpla con su apuesta Unos minutos más tarde Arrastra a nuestro muchacho A su apuesta Esta loca Pondrá una condición Si ella gana Ayanokoji También tendrá que irse De la escuela Nuestro prota Acepta Siempre y cuando Esta loca Cuente Que es lo que le pasó En la secundaria De esa forma Conocemos un poco más Del pasado de Kushida Cuando estaba en primaria Recibía muchos elogios Era muy inteligente Y siempre tenía Las mejores calificaciones Básicamente Era el centro De la atención Cosa que le gustaba bastante Pero todo cambió En secundaria La superaron Y dejó de ser La más importante Totalmente triste Y en búsqueda De esa atención Decidió hacer Lo que nadie haría Una lame Apoyar a los demás Hacer los trabajos De los demás Ser humillada Por los demás Todo para ser popular Y ser necesitada Obviamente Se aprovecharon de ella Y cada vez Se hacía más miserable Su único desahogo Era un blog personal Donde hablaba mal De sus compañeros De alguna forma Y para su mala suerte Su blog La loca se filtró Haciendo que todos Sus compañeros La repudien Ella estaba al límite Y se hartó De la hipocresía De estos bastardos Ella dijo Cada uno de sus secretos Sus verdades Haciendo que todos Estos infelices Se peleen entre sí Es por eso Que toda la clase Fue destrozada Recayendo la culpa Sobre ella Esta loca Está dispuesta En hacer todo lo necesario Para expulsar A nuestros muchachos Y ser La más elogiada Y popular Del colegio De esa forma Le ofrece a Ryuen Que a cambio De las respuestas Del examen Ella hará Que la clase C Sea la ganadora Este dictador Está buscando A quien mueve los hilos Interrumpiendo Los estudios De nuestros muchachos Estos cuatro Son cada vez más unidos Este No Este es Un Bueno De cierta forma Se hicieron amigos Y ahora son un grupo sólido Este cuatro ojos Fue abandonado Por su madre Es por eso Que quiere que lo llamen Keisei En ese momento Llega esta morra suculenta Sakura Y quiere unirse Al grupo de nuestro muchacho Si Una más Para su maldito aren Y lo peor de todo Es que este hijo de fruta Las va a usar a todas Bueno Ellos se ponen apodos Y su grupito Se va a llamar El grupo de ayer no cojí Que Y dentro de unos días Se irán al cine Nuestro prota Viene haciendo su siguiente plan En el cual usará A Karaizawa Al día siguiente Todos estos alumnos Se han reunido Este perro Es cada vez más dócil Y más pen Karaizawa Hace lo que le pidió Nuestro muchacho Provocar a Kushida Diciendo que es una falsa Y que no se interesa Por los demás Es más Se burla de ellos Todo con el fin De echarle refresco E ensuciarle su uniforme Para que esta Se lo dé Y lo lleve a la tintorería En resumen Conseguir el uniforme Esta loca ¿Para qué lo quiere nuestro prota? Más adelante Lo sabremos Faltan pocas horas Para el examen final Y cada clase Tiene que entregar Las preguntas Extrañamente Esta loca Es la que entrega Las preguntas De la clase D Supuestamente Se lo pidió Jurikita Cosa que es mentira Estas preguntas Son falsas Es más La muy astuta Le encarga A la profesora Que no acepte Otras preguntas Ya que pueden ser falsas De esa forma Traicionó una vez más A su salón Y hace su intercambio De respuestas Con Ryuen Los exámenes Inician Las preguntas No son tan difíciles Retiro lo dicho Son muy difíciles Para este Pero para alumnos Como Horikita Es bastante sencillo Esta loca Desgraciada Se está cagando Miedo Ya que las respuestas Que le dio Ryuen No son de este examen Casi todos Están satisfechos Menos ella Kushida Encara al dictador Por su traición Es donde nos enteramos Que carajo Está ocurriendo Por más increíble Que parezca Horikita Lo había planeado todo Bueno Casi todo Ella le entregó Las preguntas A la maestra Antes que Kushida Haciéndole prometer Que solamente debe usar Estas preguntas Y si aparece otro alumno Con otras preguntas Las acepte Y las deseche Al instante Agreguemosle Que nuestro muchacho También tenía Su propio plan De respaldo Para eso Era el uniforme De Kushida Le pusieron las respuestas Del examen falso Por lo que si fallaba Horikita Expulsarían a la loca Por hacer trampa En el examen De hecho Si no fuera por el El de Horikita Hubiera fracasado Ya que se comunicó Con Ryuen Antes de que Estas dos actúen Por lo que si Kushida valió madres Esta loca Cumplirá con su palabra Pero eso no aplica Con nuestro muchacho Su próximo objetivo Es Ayanokoji Aquí no hay compañeros Ni mucho menos amigos Todos se utilizan Entre sí Pero quien está Por encima De los demás Es nuestro prota Y ahora Ryuen Quiere vengarse Ya que lo utilizaron Las clases continúan Y gracias al Paper Shuffle Nadie fue expulsado El dictador Mandó a varios De sus hombres A que se píen Y que básicamente Acosen a distintos Estudiantes De la clase D Y por si no fuera suficiente La clase A También se interesó En Ayanokoji Enviando a esta chica A que lo vigile En clases Más alumnos De la clase D Son acosados Por la clase C A nuestro prota Parece valerle Mandarinas Pero ya lo conocemos Algo debe de estar tramando Susunela encarga Que devuelva este libro A la biblioteca Se nota que no sabe Con quien está tratando Aún así Fue algo bueno Ya que conocemos A esta chica Hiyori Alguien extrañamente Tranquila Momento después Aparece esta profesora Suculenta Quien lleva a nuestro prota Con nada más Y nada menos Que con Adivina Su padre Este carabero Está enojado Porque su hijo Dejó la habitación blanca Sitio en donde Era sometido A distintas pruebas Nuestro prota Tenía un mayordomo Que lo apoyaba Y lo ayudó A llegar a esta escuela Él ahora está muerto Pero esto no le importa En lo más mínimo A nuestro muchacho ¿Por qué vino a esta escuela? Simplemente porque Quiere conocer el mundo Que desecharon para él La habitación blanca Sigue funcionando Pero Kiotaka Es el más importante Hasta ahora Nadie puede alcanzar Su talento Y en esta habitación A todo lo que diga Este tipo Es una orden suprema Este cara Quiere llevarse a la fuerza A nuestro muchacho Pero para eso Tendrá que firmar Su retiro Obviamente Él no lo hará En ese momento Aparece el presidente Sakayanagi El profesor Ayano Koji Manifiesta que Como es el padre De Kiotaka Deben de entregárselo De inmediato Pero aquí Las reglas son distintas Este colegio Respeta las decisiones Del estudiante Y si nuestro prota No quiere irse No se irá Y por si eso No fuera suficiente Gracias a Sakayanagi Kiotaka fue aceptado En este colegio A este viejo No le queda de otra Que retirarse Pero esto No terminará acá La próxima vez Se lo llevará Sí o sí Sakayanagi Es el padre de Arizu Esta cojita Que básicamente Es una de las estudiantes Más importantes Y en la salida Nuestro prota Se da cuenta Que la profesora suculenta Estuvo mintiéndole Todo este tiempo Ella nunca se había Juntado con su padre Y aquellas veces Que lo amenazaba Con que lo expulsaría Por petición de su padre Era nada más Que mentiras Maldita seas Otra vez nos mienten Todo lo hizo Porque ella también Quiere ascender A la clase A Pero en toda su etapa Como maestra No tuvo buenos alumnos A diferencia de este año Nuestro muchacho Se hartó de esta vieja sabrosa Y le dice Que ya nunca más Podrá manipularlo Su objetivo De llegar a la clase A Se ha disuelto De esa forma Se deshace De sus peones Llama a Karoizawa Le pide perdón Por todo lo que sucedió Y que a partir de ahora Nunca más Se volverán a llamar Ya que ya no la necesita Dejará de ayudar A que la clase De hacienda Aún así Cuando lo necesite Y esté en problemas Él vendrá a ayudarla Ya en clases Estos dos Ahora son más distantes De la nada Aparece Ryuen A intimidar a la clase C El hijo de fruta De Koenji Se va de la clase Ya que le vale mandarinas Aún así Es muy sospechoso Para el dictador Y junto con sus hombres Lo rodean Este Goishasumara Dice que no lo jodan A que tiene una cita En ese momento Aparece el grupo De Sakayanagi Esta cojita Está que molesta Al dictador Bueno Al grano Ryuen sospecha De que Koenji Es quien mueve Los hilos De la clase D Ya que siempre Está ausente En las distintas pruebas Lo más seguro Es que desde otro lugar Organiza su clase Preparando una siguiente movida Un siguiente plan Para llegar a la clase A Nah Ni cando Este es un weón Que no le gusta hacer nada Pero cuando lo molestan De manera hostil Y violenta No dudará En usar su fuerza Para acabar con sus enemigos Los madrazos Están a punto de empezar Y tal parece Que este desgraciado Sabe que nuestro muchacho Es el que mueve los hilos Pero obviamente No lo va a decir Sakayanagi Sigue de molestosa Llamando a Ryuen Dragon Boy Y a este no le gusta Que le digan eso Emputado Casi casi Le da semejante patada A la cojita Pero todo es evitado Por uno de sus perros Bueno Compañeros O lo que sea De esa forma Y para que no generen Más problemas De los que ya hay Todos se van por sus caminos El dictador borró Sus sospechas de Koenji Ya que es poco probable Que él y Suzune Trabajen juntos Ryuen amenaza A la clase D Con encontrar A quien mueve sus hilos De hecho Envió a más De sus peones A que acosen A toda la clase D De esa forma Su cacería continúa Lo peor de todo Es que este mamahuevo Está más que emocionado Ya que en la noche Este desgraciado Tiene todo preparado Para descubrir Al que mueve los hilos Primero secuestrará Por así decirlo A Karoizawa Para eso ya preparó El sitio perfecto Un edificio en construcción Donde absolutamente Nadie molestará Es más Pintaron las cámaras Y ya te vas imaginando Lo que le van a hacer A la pobre rubia Bueno Karoizawa cayó en la trampa Y vino a este sitio ¿Por qué lo hizo? Básicamente Ryuen la amenazó Con revelar su pasado Acá hace demasiado frío Primero le preguntan A las buenas Y como no va a delatar A nuestro muchacho La amarran Y le siguen preguntando ¿Quién está detrás de ella? Pero una vez más No dirá nada Por más que la amenazan Con revelar su pasado Ella sigue negándose Las cosas van empeorando Y empiezan a echarle agua fría Y su cuerpo está temblando Aún así No dirá nada Este hijo de fruta Continuará Hasta destrozarla Por completo Y por fin Diga ¿Quién es el que mueve los hilos? Físicamente Ella está acabada Psicológicamente Está a punto de rendirse Ya que Ryuen le dijo Que el que mueve los hilos La ha abandonado De hecho Le hace entender Que le tendieron Una trampa Para utilizarla Ella por fin descubrió Que a Yanokoji Lo planeó todo Reunió a sus acosadoras Hizo que la golpeen Básicamente la destrozaron Para que él Pueda utilizarla Todo era un completo engaño Ella está a punto De decir el nombre De quien mueve los hilos Pero si lo hace Nada cambiará Seguirá siendo La misma escoria De siempre Es por eso Que se arma de valor Y no dirá el nombre Nunca lo hará Por más que acaben Con su vida Ella quiere ser fuerte Hasta el final Ryuen Se está desesperando Pero en ese momento Nos damos cuenta De que Maldita seas Este hijo de Che fruta madre Una vez más Todo estaba planeado Por Ayanokoji Este desgraciado Se reunió Con la profesora sabrosa Le dice Que la clase D Está en peligro Ya que lo más seguro Es que Karoisawa Después de todo Lo que está sucediendo Termine yéndose No le pedirá ayuda Ni nada por el estilo Simplemente Quiere que vigile El asunto Hasta el final Una vez más Vemos a nuestro presidente Él servirá como testigo Y la profesora Simplemente tendrá Que hacer su trabajo En esta ocasión Ayanokoji Se encargará de todo Solamente necesitaba Testigos Para que reporten Que quien lo inició Todo Fue la clase C De esa forma Antes de que sigan Destrozando a Karoisawa Nuestro prota aparece Obviamente Todos se sorprenden Y no tiene la necesidad De negar nada Ayanokoji Dice que es A quien buscan El que mueve Los hilos Y para demostrarlo Menciona que él fue Quien estropeó La cámara de Ibuki Al principio Nadie le creía Ya que aparentaba Demasiado bien Pero bueno Nuestro prota Está tan confiado Que dice que Simplemente Vino a rescatar A su compañera De esa forma Inician Los madrazos Nadie Es rival Para nuestro muchacho Él Los derrota Uno por uno A este moreno Lo mandaron A recoger Algodón Y este baboso Fue noqueado Fácilmente Ayanokoji Dice que lo planeó Todo Simplemente Le hizo creer A este dictador Que tenía el control Cuando era Todo lo contrario Ellos están En sus manos Y van a sufrir Por meterse En su camino Ibuki Fue noqueada De un solo golpe Bueno Lo que todos Estábamos esperando El enfrentamiento Entre estos dos Y que le partan Su madre A este desgraciado No espera Espera A ese no A este de acá A ese no se va a poder Porque es el prota ¿Acaso no lo viste? Está bien P***o Ayanokoji Domina fácilmente La pelea Y le empieza A partir su madre A Ryuen Este miserable Está acabado Pero aún así No se rinde Diciendo que perdió Pero en algún momento Ganará Ya que nunca Ha tenido miedo Su infancia Fue una mierda Y cuando una serpiente Estaba a punto de matarlo Él se enfrentó A ella Y evitó su muerte Ese día Casi siente el miedo Pero no fue así Hasta ahora Nunca le tuvo miedo A nada Tus mamadas Me hacen orinar De la risa Quien verdaderamente Nunca sintió nada Es nuestro prota Y esperaba Este momento Para poder sentir Algo de emoción Desesperación O lo que sea Ayanokoji Le enseñará El significado Del miedo A punta De golpes Al principio Ryuen Resiste Diciendo que Cuando tenga La oportunidad Él será el ganador Pero sus esperanzas Se acaban Cuando mira La cara inexpresiva De nuestro prota Él es un monstruo Sin emociones Al cual Nunca podrá superar De esa forma Este pobre desgraciado Por fin En su miserable vida Sintió El verdadero miedo Nuestro prota Abriga a Karoizawa Y le pide perdón Por todo lo que ha hecho Pasar La engañó La destrozó Pero ahora Es su protegida Y pase lo que pase Estará ahí Para ayudarla Al día siguiente Ryuen Está destrozado Y su expulsión Será inevitable Para que sus compañeros No corran la misma suerte Él asumirá Toda la culpa Pero Este hijo de fruta Ahora quiere utilizarlo Mientras tanto Karoizawa Descubrió Que se enamoró De nuestro prota Es más Volvieron a comunicarse Y este mamá huevo La pone celosa Diciéndole Que averigüe Todo acerca de Sato Ya que ellos Tendrán una cita Es más Unas horas antes Sato le pidió ayuda Para esta cita Ya que se va a declarar A nuestro prota Al día siguiente Ayanokoji Le dice a Suzune Que forme parte Del consejo estudiantil ¿Por qué? Porque se lo pidió El presidente Como favor Por ayudarlo En la pelea Con Ryuen ¿Por qué el presidente Quiere que su hermana Forme parte del consejo estudiantil? No la sé Bueno Suzune no quiere hacerlo En esa misma tarde Estos dos se reúnen El dictador Ahora es un perro manso Nuestro muchacho Evitó su expulsión Haciendo una que otra movida Ya saben Es un conche sumari Ryuen es uno De sus nuevos peones Y lo utilizará Para que la clase D Ascienda a la clase C Y lastimosamente Vuelva a descender Todo para que Kushida Sea expulsada Así es Su próximo objetivo Es esta loca El día siguiente Estos dos Tienen su cita La cual será doble Ellos cuatro Pasan el día En distintas distracciones En la noche Estos dos Están a punto De despedirse Y nuestro muchacho No es que no sepa reírse Sino que nadie Es digno de ver su sonrisa Esta pobre mujer Le pide que sean novios Y bueno Sin dudarlo Este desgraciado La rechaza Ya que no la ama De hecho Nunca ha amado a nadie Sato se va llorando Karoizawa estaba escondida Y estos dos Caminan un rato Este pen*** La rechazó Ya que no puede Reemplazar a la rubia Si Para él Sus compañeros Son unas meras herramientas Y nunca Pero nunca Los vio con otros ojos Lo peor de todo Es que les hace creer Que les importa Cuando es todo lo contrario Él hizo todo esto Todo lo que vimos antes Cortó su relación Llegó a salvarla Antes de que fuera destrozada Todo para que Karoizawa Dependa completamente de él Y nunca lo traicione Pero No sabes lo que te espera Maldito enfermo Sin emociones Sakayanagi aparece Ella conoce su pasado Ella conoce la habitación blanca Ella lo sabe todo Ya que es La mayor obra Del profesor Ayano Koyi Básicamente Es mucho más superior Que nuestro muchacho Y hará todo lo posible Para sepultarlo Si Quieres que resuma La siguiente temporada Este video Tiene que llegar A los 20.000 me gustas Y 2.000 comentarios Y por favor Sígueme en Instagram Dale me gusta Comenta y comparte Para que el mamón de YouTube Recomiende este video Que tengas un esplendido día Y hasta la próxima